La familia real está muy preocupada por la salud mental del príncipe Harry en medio de sus recientes comentarios públicos, dijo un experto real. La biógrafa real Angela Levin cree que la familia del duque de Sussex en el Reino Unido no le dará la espalda. En Twitter, el experto real escribió, mi opinión es que la familia de Harry en Londres está muy preocupada por su salud mental y cree que cerrarle la puerta real en la cara podría tener consecuencias devastadoras. La señora Levin estaba respondiendo a las afirmaciones de que Kate Middleton creía que todavía había tiempo para que Meghan Markle y el príncipe Harry regresaran antes de su explosiva entrevista con Oprah Winfrey. Harry y Meghan se sentaron con el presentador del programa de chat de Estados Unidos. En marzo, durante la entrevista, Harry le dijo a Oprah que su hermano, el príncipe William, está atrapado en la familia real. Dijo, mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse. Y gritengo una gran compasión por eso. Harry agregó que está en un camino diferente al de su hermano William. Dijo, la relación es espacio en este momento. Y, ya sabes, el tiempo cura todas las cosas, con suerte. Harry explicó que se sintió realmente decepcionado por su padre, el príncipe Carlos y que ha sucedido mucho dolor. La experta real Camilla Tomaini dijo que Kate, tenía grandes esperanzas de tender puentes con los sus ex antes de su entrevista reveladora. Ella escribió en el Telegraph, me han informado de manera confiable que incluso les estaba diciendo a sus amigos antes de la entrevista de Oprah que no pensaba que era demasiado tarde para... Punto. La señora Tomaini explicó como Kate, todavía está dispuesta a enterrar el hacha con Meghan y Harry incluso después de la entrevista con Oprah. Ella escribió, habiendo crecido siendo cercana a sus propios hermanos, Pipa, de 37 años, y James, de 34, la duquesa seguía dispuesta a enterrar el hacha incluso después de que la entrevista se transmitiera a una audiencia global de millones, aparentemente por el bien de dos. La relación de Archie, de un año, con sus primos. Una fuente agregó, su instinto natural es tratar de suavizar las cosas. Papá! La puree a laaba! La segunda, la verdad! Lacode a la bible.